El barrio Buduelo Norte es un barrio estratégicamente ubicado entre tres avenidas, lo cual hace que el hurto sea muy fácil para los delincuentes. Para mi barrio sería importante poder contar con cámaras de seguridad, pero no en todo el barrio, sino estratégicamente ubicadas en las tres o cuatro salidas que tenemos, de manera que podamos cubrir de una mejor forma los delincuentes cuando están saliendo y poder tener una mejor interacción con la policía. ¡Gracias!